¡Hola! Soy Amel y hoy vamos a hablar de que todos tenemos derechos a convivir con las personas. Hola, soy Juanes y yo pienso que tenemos derecho a jugar y a divertirnos. Hola, soy Laura y pienso que no se puede negar un derecho. Hola, soy Diego y si sufres una capacidad tienes derecho a que se te garantice una educación. A mí me gusta jugar. A mí me gusta jugar a profesores. ¡Queremos aprender y divertirnos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!